¡Suscríbete al canal! 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 también tiene otra pet que es un lobo y no me disgusta, quizás sería un carry que pudiese utilizar una pet, no hemos visto ningún carry así y la verdad es que solo así que utilice pet podríamos decir que sería Annie también, bueno, pues saco con el ultimate, pero yo creo que una pet constante, creo que sería una pasada dentro del juego, que tuviese un rango lógicamente, que al pasar a un punto, bueno, pues volviese lo que es la pet, pero yo creo que dentro de los carry quedaría bastante guapo, ¿no? o incluso un top o mid, no lo sé yo creo que me gustaría, bueno, pues vosotros ya podéis ir comentándome cuál es vuestro campeón favorito, esas cositas, ya sabéis, y bueno, pasemos al siguiente aquí tenemos a Teddy, yo le vería más bien de Jordel, pero bueno, parece ser una especie de amigo de las abejas, ¿no? como estamos viendo, va en patines por la selva, él va bien, va cómodo, así que bueno, tampoco podemos decirle nada lo que es la historia, o sea lo que es el concepto del campeón, me gusta me gusta, fijaros como tiene ese arma que parece ser una especie de perforador ¿no? como una como la abeja que también lleva con él que tiene los ojos, está poseída y bueno, no me disgusta me gustaría verle dentro del juego y bueno, pero deciros que también hay otro campeón que tiene una especie de apariencia de niño que me gusta más, que pasaremos a ver a continuación aquí tenemos a Borg esta especie de campeón con seis patas que yo creo que a Riot no le ha salido muy bien el tema de las patas como puede ser Urgot, como puede ser Skarnet y quizás podría ser un campeón en el cual pudiesen coronarse y pudiesen quedar bien con campeones de más de dos patas y de tres y de cuatro como Karim vaya así que bueno, este campeón creo que que no me gusta del todo pero que no estaría mal con otro concepto quizás podría ser una especie de tanque de iniciador saltando o sea no sé vemos como lleva una especie de volcanes ¿no? volcanes marinos podría ser arrecifes en la espalda en la concha así que bueno no sé decidme vosotros que os parece Borg pasemos al siguiente Zane también de mis favoritos el guerrero del trueno la verdad es que pegaría bastante dentro de la temática de Renekton y Nasus una especie de domador o el que custodiaba las la zona donde estaría Renekton y Nasus no sé la verdad es que quedaría bastante guapo utilizaría bueno pues el trueno lógicamente es un guerrero del trueno pues no va a utilizar el agua ¿no? así que bueno la verdad es que me gusta fijaos que lleva dos armas también utilizaría hechizos de trueros como estamos viendo eléctricos y sería yo lo vería también un support ¿no? podría ser congelando o ralentizando bastante con los truenos aturdiendo no lo sé decidme vosotros como lo veéis así que pasemos al siguiente Borona otro campeón con temática de cuervos este me gusta más incluso que el anterior que vimos y deciros que bueno sería un mago luchador que podría ser a melee un estilo de Diana no quedaría nada mal y la verdad es que podría ser la parienta o la novia mujer llamarlo lo que queráis de Swine ¿no? yo creo que quedaría bien este campeón más elegante ya sabéis que Swine es un táctico yo creo que está así como de la corte quedaría bastante guapo Borona pasemos al siguiente este sinceramente es el que menos me gusta de todos sería una especie de híbrido entre humano y serpiente utilizaría el veneno nos puede recordar un poquito a Singed pero bueno ahí lo tenemos sería un luchador según comenta el artista y este sería Snaka bueno aquí tenemos a Siren una ilusionista oscura y asesina la verdad es que es una pasada la temática vemos esa cola de pulpo vemos como utiliza también hechizos creo que sería muy interesante verla dentro del juego vemos que tiene ese toque indio también y creo que tendría buen enfoque dentro del juego no sé expresaros lo que veo para ella pero creo que quedaría muy bien una especie de magia oscura combinada con con movimientos rápidos me gusta me gusta me gusta Siren bueno aquí tenemos al último Lola lo que podría ser un AD Carry y que utilizaría las bolas para ralentizar las bolas de chicle que lleva en ese arma que mola tanto vemos como tiene para insert coin para meter dinero para sacarle esas bolas la verdad es que le pega bastante a League of Legends este estilo y quedaría bastante bien imaginaros que fuese support que ralentizase con el chicle y que fuese con Jinx yo creo que sería una pasada si tuviese la misma personalidad una personalidad parecida a la de Jinx creo que quedaría muy bien así que bueno esta sería la última campeona de los conceptos decidme que os parece decidme cual es el que más os gusta también cual es el que veríais dentro del juego y os compraríais y lo dicho podemos crear debates guapos dentro de los comentarios y podéis suscribiros darle a me gusta cositas de esas y aquí sigo de nuevo aunque he estado un poco mal estos días pero no os preocupéis que vuelven los vídeos como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós